Fíjate en ti, no lo digo con ánimo de desprecio, pero fíjate bien, el material del que estáis hechos es blando, y su energía depende de la oxidación ineficiente de la materia orgánica. Entráis cada noche en un estado de coma y soñáis, pero de que sirven los sueños si casi nunca se cumple. Pensáis, es cierto, pero os equivocáis frecuentemente, y a la menor variación externa perdéis vuestra eficiencia, sois alterables, sois imperfectos. En cambio yo... 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 En cambio yo...